¡Atención! 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 ¡Venga, que vamos a empezar! ¡No, no, no, eso quiero que salga la cama! ¡Esto! ¡Se mueve, se mueve! ¡Venga, cómo se mueve! ¡Venga, venid a la bala! ¡Cómo lleva! ¡Vamos, vamos, 205! ¡Vamos, vamos! ¡Consviviente, apuesto! ¡Marchil así! ¡Esto es el de Barangulo! ¡Exacto de Barangulo! ¡Y el de Barangulo! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Venga, vamos, toma. 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 Venga, y así nos vamos un poquito más rápido. Venga, vamos, toma. 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 Venga, vamos, toma.